Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por su compañía a través de redes sociales, como ya es costumbre. Soy Rocío Aragón, les saludo a través de este mi video blog. Ya tenía algunos días que no había yo hecho ningún comentario, pero me parece pertinente ahora sobre todo por el tema del pacto migratorio. Y bueno, de este pacto migratorio firmado el 10 de diciembre pasado, pues ha dado mucho de qué hablar. Desde situaciones como que, bueno, va en contra realmente de los mexicanos o de los países que lo firmaron por permitir la inmigración sin control, si le podemos decir así. Y esto, bueno, ha provocado diferentes reacciones en Europa y reacciones al respecto. En México también, aunque calladamente como que estamos muy mal acostumbrados a aceptar todo lo que nos den bueno o malo. Lo criticamos a lo mejor en la casa, con los amigos, etcétera. Pero no nos atrevemos a decir las cosas directamente. Bueno, pues les voy a platicar en relación con este este pacto migratorio. También les voy a platicar de esta inversión que han acordado en México, Estados Unidos y Centroamérica para beneficio de estos de estos países. Solo que sí me llama la atención en diferentes momentos de este de este acuerdo entre entre estos países. ¿Por qué razón? Porque unos hablan de que son 30 mil millones de dólares los que se aplicarán en el sur de México, en Centroamérica para intentar contener de un modo u otro la inmigración. Sin embargo, en otros en otras notas se habla incluso de que serían 10 mil millones de dólares. Entonces, como que ahí hay una diferencia de 20 mil millones de dólares. Pero bueno, les platico de esto. Estados Unidos prometió más de 10 mil millones de dólares. Dice una de las notas publicada hace escasamente tres horas para adelantar programas de desarrollo en América Central y México como parte de un plan que quiere fortalecer la economía de la región y así detener la inmigración ilegal. El acuerdo es un espaldarazo del gobierno de Trump a las políticas exteriores de la nueva administración, dicen algunos, de Andrés Manuel López Obrador y compromete millones de dólares adicionales para programas existentes de ayuda. El anuncio se da luego de las amenazas de Donald Trump de recordar la ayuda a la región si la inmigración ilegal no era contenida y tras el seguimiento mediático de las caravanas migrantes que en medio de las campañas de medio término polarizaron la opinión de los mismos estadounidenses. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propuso en varias ocasiones que antes de cerrar la frontera, el gobierno de Estados Unidos debía desarrollar las empobrecidas economías de Honduras, El Salvador y Guatemala como la mayor y mejor medida para reducir así el flujo migratorio. De acuerdo a esto, el acuerdo bilateral despeja así las dudas de los críticos que veían con escepticismo las nuevas relaciones entre el gobierno mexicano y el gobierno de Norteamérica. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, dijo que Washington adelantó 5 mil 800 millones de dólares para planes de desarrollo en Centroamérica y además aumentará así la inversión pública y privada en México vía la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero o sea las Overseas Private Investment Corporation o en siglas OPIC en inglés por un monto de 4 mil 800 millones de dólares. Los acuerdos establecidos significan que la inversión extranjera al sur de México será más del doble a partir del año 2019. Según dijo el ministro Marcelo Ebrard en una conferencia de prensa, un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos agregó además que habría más recursos disponibles para el sur de México si se presentan proyectos comercialmente viables. Pero hay muchos que se preguntan bueno entonces por qué el gobierno de Donald Trump está solicitando al Congreso de Estados Unidos que apoye con 5 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo y va a otorgar 10 mil millones para el desarrollo en este caso de México y Centroamérica. Bueno, les explico. En relación con con este con este tema que también por cierto Donald Trump ha dicho que México va a pagar el muro a raíz de este acuerdo comercial entre Canadá, México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque va a tener ciertos beneficios pero no necesariamente porque México lo vaya a financiar. Ahora bien, ¿por qué está pidiendo estos 5 mil millones de dólares Donald Donald Trump? Porque en realidad este beneficio de los 10 mil millones de dólares que mencionan algunos va a ser a través de proyectos viables, como ya lo escuchamos ahorita, con diferentes entidades públicas o privadas que quieran invertir en México, en Honduras, en Guatemala. O sea, no va a haber un dinero exprofeso por parte del gobierno de Estados Unidos para invertir y evitar la migración directamente, sino dando apertura a capitales privados para que inviertan en nuestro país. Esa es la gran diferencia. O sea, sí va a haber entrada pero de capital privado, no público. Ahora, en contraste, la administración del gobierno de Donald Trump ha hecho más duras las políticas migratorias. En 2018, por ejemplo, menos del 14% de los hondureños ganaron sus casos de asilo y por lo menos 22 mil hondureños fueron deportados de regreso a su país, uno de los más pobres y violentos, hay que decirlo, de América. Ahora bien, en cuanto a la crisis migratoria, ¿qué es lo que está pasando? Siguen llegando los centroamericanos a la frontera con México. Y esto preocupa a los mexicanos, no solamente en el tema de quién se va a hacer cargo de ellos, porque finalmente en Tijuana se abrió un albergue muy grande, que por cierto, muchos centroamericanos han preferido quedarse en la calle que ingresar a este albergue allá en Tijuana, Mexicali y otros puntos fronterizos que han dado apertura a estos migrantes. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, se encuentran a la indefensión y a la deriva, finalmente, porque no tienen servicios de salud, no tienen servicios sanitarios, en fin, no tienen trabajo, ¿no? Ya se les está acabando el dinero, porque sí se llevaron dinero para atravesar México. El punto es, ¿puede haber una crisis de salud? ¿Por qué? Porque hay muchos allá que no están vacunados. México, afortunadamente, independientemente de que sea tercermundista y tengamos todos los asegurados que usted quiera, en México no tenemos poliomielitis, en México, salvo algunos casos de tosferina o coqueluche, no hay, ¿qué otra cosa? Tosferina, sarampión, ninguno de esos padecimientos ya afortunadamente tenemos. Sin embargo, en los países centroamericanos todavía lo hay. ¿Qué quiere decir? Que si ellos vienen contagiados de alguna enfermedad X, ponen en riesgo a la población que está directamente en contacto con estas personas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno mexicano? Hacer un gasto adicional, más que inversión, un gasto adicional para poder atender a estas personas y suplirles todas las necesidades primarias que ellos tienen, desde cobijo, salud, o sea, detalles que a lo mejor usted cuando viaja se da cuenta, ¿no? Lo que se gasta. Procuramos mantenernos sin enfermarnos para evitar ponernos en riesgo y que tengamos que acudir al médico. Entonces, eso implica un gasto importante para el gobierno mexicano. Está diciendo, sí, ya se firmó el pacto mundial, ¿no? Finalmente se firmó este pacto mundial sobre refugiados, pero aquí viene la pregunta también, hay muchos que nos decimos, bueno, ¿qué diferencia hay entre un pacto migratorio y un pacto para refugiados? Bueno, le voy a platicar de este tema porque también hay muchas dudas. La Asamblea General de la ONU este lunes votó un nuevo acuerdo para lograr una respuesta más sólida, justa y equitativa a los grandes movimientos de refugiados, esto es, el pacto mundial sobre refugiados que dará más apoyo a los que huyen de sus hogares de origen, pero también a los países que los reciben, que en su mayoría están, por cierto, entre los más pobres del mundo. Se ha diseñado tras dos años de consulta para crear un modelo más sólido y sistemático que mejore las vidas de los refugiados y las comunidades de acogida y no se debe confundir con el pacto de migración. Aclaro, son dos cosas diferentes cuyo nombre oficial es el pacto mundial para la migración segura y ordenada y regular. Así que si usted escuchó que el lunes pasado se firmó este pacto para refugiados, es otra cosa del que en este momento nos ocupamos de hablar, es el pacto mundial para la migración segura ordenada. Este pacto sí lo firmó México. Ajá. Y eso es lo que nos preocupaba a muchos de los mexicanos porque decíamos, bueno, México necesita primero atención. ¿Quiénes necesitamos trabajo? Los mexicanos. ¿Quiénes necesitamos resolver nuestras primeras necesidades? Los mexicanos. Digo, sí podemos preocuparnos por los de afuera, pero si yo en mi casa no tengo cómo resolver mi vida. Primero debo resolver la mía y después, entonces sí, dar la apertura a los de afuera. Es desde la casa. Ponía yo el otro día el ejemplo. Primero empiezo con los de mi casa. Si me sobra, entonces sí, estoy en la capacidad de ayudar a los demás. De acuerdo a este pacto, a esta conferencia intergubernamental que fue encargada de aprobar el Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular. Además, esto ocurrió en Marruecos y se llevó a cabo el 10 y 11 de diciembre de 2018. Y este proyecto de documento final de la de la conferencia incluyó diferentes puntos. Las notas de la de la presidencia general de la de la asamblea, en fin, y se acordó de que se iba a dar las facilidades necesarias para todos aquellos migrantes que quisieran llegar a algún algún país. Medli Regalado nos dice buenos días. Qué tal Medli? Buenos días. Gracias por por tu comentario. Y le decía yo entonces este este pacto pacto mundial sobre migración para una migración ordenada implica mucha responsabilidad para para México. A lo mejor una carga que era innecesaria. En el caso de Latinoamérica, ¿quiénes fueron los que no lo firmaron? República Dominicana y Estados Unidos. República Dominicana, ¿por qué? Porque ellos tienen ahí problemas directos con los haitianos. Hay muchos haitianos. Incluso hace algunos días se dio a conocer la la noticia de que la gente del transporte de 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 República Dominicana dijo no queremos no queremos así a ningún haitiano en el transporte. Ahí digo exageraron un tanto, pero finalmente ellos tenían sus sus criterios. Después los transportistas de República Dominicana fueron sancionados por este por este tema, pero finalmente ellos buscaron una forma de protegerse. A pesar de todo, Oaxaca, cuando decidió no darles la apertura para que los centroamericanos atravesaran Oaxaca y sobre todo que estábamos en las fiestas de muertos y todo eso, fue una una buena opción porque en otros lugares causaron caos y a pesar de que se les ayudó, muchos decidieron no aceptar la ayuda, ¿no? Entonces, este pacto que firmó México en la organización de las de las Naciones Unidas provocó ciertamente malestar, incomodidad e incluso se ha hablado, si se le ha calificado a este pacto migratorio mundial como un pacto perverso, así lo han calificado los los medios internacionales, como un pacto perverso de migración de la organización de las de las Naciones Unidas y califican este este asunto porque dice hace un mes cuenta uno de los periodistas que que narra desde su perspectiva esto, dice hace un mes solo algunas personas de las cuales tengo suerte o la inteligencia de conocer habían decidido atravesar como como migrantes y dice sin embargo otros se enteraron de que iba a firmarse un pacto migratorio mundial y pues como que corría de rumor, de chisme que se iba a firmar este este pacto sin embargo de se sabía de él pero no se tenía la certeza de que fuera firmado después se conoció la fecha que era el 10 de diciembre etcétera ahora porque se califica de perverso pacto porque la inmigración sin barreras es una forma de conseguir masas clientelistas dice él que voten por los demagogos y al mismo tiempo mano de obra barata y mal pagada ideal para empresarios como soros él habla de esto añadiéndole otros negocios creados en el estado de bienestar que para que para no crecer pues prefieren hacerlo de esa manera donde los políticos permitirán también a sus amigos y empresarios cercanos a participar en actividades exclusivas y reservadas para su círculo cercano también llamados servicios públicos o áreas estratégicas es lo que comentábamos en el en el vídeo anterior cuando finalmente se les dé la apertura a todos estos migrantes incluso para quedarse en méxico mediante visas de trabajo o la solicitud de asilo etcétera etcétera esa gente va a estar cautiva y va a tener necesariamente que estar agradecida con quien le ayudó y llegado el momento pueden hacer la diferencia a lo mejor estoy pensando más allá pero de lo poco que hemos ido comentando en estos en estos vídeos pues se ha hecho realidad y lamentablemente así es ahorita habría que pensar también independientemente de las cosas positivas que hasta el día de hoy el gobierno mexicano se ha hecho que me gustó que me gustó ayer el presidente de la república andrés manuel lópez obrador haciendo un pequeño paréntesis de lo que estamos hablando presentó ante los medios de comunicación su primer cheque que eran 76 mil y algo y él dijo que iba a devolver 20 mil pesos o que de hecho ya los había devuelto que ahí sí no estaba muy bien informado pero bueno el caso es que es la primera vez que al menos yo veo un cheque que recibe el presidente de la de la república y que hace esta devolución eso me parece bueno pero bueno también si pensamos 20 mil pesos mensuales o 20 mil pesos a la quincena serían 40 mil pesos al mes este que será 80 mil 120 mil pesos al año en que podrían servir realmente no creo que hagan la diferencia salvo que todos los demás puestos en un momento dado sean los que puedan hacer realmente la diferencia para para esto y que se logre invertir en algún programa de beneficio social habrá que conocer también cuáles son esos programas de beneficio social que tendremos ahora en méxico y que estén perfectamente clarificados para que los mexicanos nos beneficiemos conste que digo primero los mexicanos porque hay algunos diputados que incluso dijeron no pues vamos a darles casa vamos a darles trabajo a los centroamericanos que nos están visitando y aquí si digo hey primero méxico ya si no sobra pues les damos a los de afuera y no soy racista aclaró no soy racista simplemente estoy hablando de que es muy necesario muy necesario de verdad que podamos nosotros hacer algo por nuestro por los nuestros primero y después por los demás pero bueno esto es lo que en esta nota que les hacía yo referencia siguen comentando la salida de diversos países como eeuu rusia china austria australia entre otros que por cierto no firmaron este pacto mundial los cuales representan el 30 por ciento de la población mundial y son países con cierta estabilidad política aunque rusia china sigan siendo dictaduras una conservadora y la otra comunista hizo que el tema llegara a la opinión publicada en los medios principalmente cuando el presidente piñera de chile anunciaran la negativa también de suscribir este pacto a partir del rechazo del gobierno de chile a suscribir este pacto de inmigrantes impuesto impuesto dicen algunos por la por la onu en este caso se habló también y ratificado también por cierto por la rancia dictadura de cuba líder del foro de sao paulo la izquierda hizo el ataque por xenofobia racismo y cualquier otra estupidez que les pasara por la mente con tal de desacreditar la decisión soberana del gobierno estipulada en la ley y ratificada por la mayoría chile también dijo no al pacto migratorio la izquierda ideológica es una profunda perversidad y piensa que es popular dice esta esta nota ahorita les digo en donde en donde está para que ustedes la consulten y dice olvidaron que en chile viven chilenos y también extranjeros como es mi caso así lo dice este este periodista que no estamos de acuerdo con que entren personas de forma ilegal a vivir nuestros impuestos y además atraer violencia enfermedad y pobreza como ocurre con europa con los musulmanes o en chile con los con los haitianos y en república dominicana también por eso es que tienen este grave conflicto rosy valdez nos dice saludos rosy gracias y bueno entonces no es un un tema un tema sencillo al contrario es un es un problema que pues de a gratis nos va a tocar a nosotros resolver tarde o temprano porque porque en algunos momentos ya están habiendo serios problemas con los centroamericanos porque porque en el caso particular de tijuana por ejemplo que no quieren entrar a este lugar que se ha destinado para para hacer refugio temporal mientras algunos esperan que les que les den trámite a sus solicitudes en eeuu pues no van a cumplir reglas andan en el desmán total si le quiere usted agregar otras letras pues también se vale andan en el desmán no están trabajando no están siendo productivos están siendo mantenidos por el gobierno mexicano así de fácil entonces pues si usted no trabaja un día pues se lo descuentan que no entonces yo creo que debería de haber reglas al interior también de esos de esos lugares en donde están los mismos refugiados o indocumentados como para que las tengan que respetar desde hacerse de comer desde hacer los baños desde hacer aseo en el lugar en el que están en fin se les están dando todo y les están permitiendo una estancia ilegal en el país por lo tanto pues por lo menos cumplan hay millones de mexicanos por ejemplo en el caso de los estados unidos millones de mexicanos que son mano de obra productiva por eso es que hay ingresos en méxico por los dólares que envían por lo tanto si están siendo productivos pues digo independientemente de su estatus legal o no están siendo productivos para sus familias para méxico y para ellos mismos sin embargo los que están ahí muchos dicen de este de flojos por no utilizar otra palabra más ad hoc eso es otra cosa no entonces si es importante que ojalá el gobierno mexicano a través de el mismo presidente de la república andrés manuel lópez obrador voltee los ojos a esos centros de refugiados y ponga reglas quien no cumpla órale vas para atrás dijeran en estados unidos no entonces si no cumplen simplemente no tendrán derecho a los beneficios eso ocurre en cualquier casa si su hijo incumple lo va a sancionar no es así bueno un saludo también para manuel salmorán dice saludos ya de regreso todavía no todavía no pero ya casi ya casi estoy de regreso entonces si le le decía yo este este asunto ojalá usted si a lo mejor tiene algún amigo refugiado algún amigo que está llegando al país ayúdelo a lo mejor porque no a buscar trabajo dijeran en mi pueblo más cerca ayuda a cortar el pasto a barrer la calle pero que sea productivo que es lo más importante ahora un programa de asistencia bilateral sería la respuesta de los dos países para frenar el incesante flujo migratorio centroamericano ya le comentaba yo a usted que eeuu prometió más de 10 mil millones de dólares para adelantar programas de desarrollo en américa central y méxico como parte de un plan que quiere fortalecer la economía de la región y detener la migración ilegal el acuerdo es como ya lo decíamos al principio de este comentario es un espaldarazo a las políticas exteriores de andrés manuel lópez obrador un espaldarazo por parte del gobierno de donald trump sin embargo repito es importante que en los días próximos estemos muy al pendiente de las decisiones que tome el gobierno de los de los estados unidos en relación con la petición de donald trump sobre el recurso que está solicitando él para la construcción del muro fronterizo que son alrededor de cinco mil millones de dólares que ya él dijo que si no en los próximos días tiene a más tardar el día viernes el congreso de eeuu para que donald trump decida o no cerrar el gobierno de los estados unidos y con eso provocaría un caos pero bueno de eso ya le estaríamos hablando en otro comentario casi 200 países fueron los que lograron signar un acuerdo que implica cierto avance pero en algunos países y grupos ambientalistas consideran que este este pacto no es suficiente porque no solamente se habla de migración sino de riesgos en particular hasta para el medio ambiente sí porque si hubiera si se cierra completamente por ejemplo en el caso de de méxico eeuu la la frontera corren en riesgo especies endémicas de esa región porque no podrían pasar para su hábitat natural los que vuelan pues es lo de menos pero los que no ese es otro riesgo también pero pero bueno de este de este asunto ojalá que repito el gobierno mexicano ya tenga planteadas directamente sus estrategias para saber cómo ayudar primero a los mexicanos y después a los que lleguen a lo mejor si ser el facilitador no pero no que corra a cargo de todos los gastos mientras estén en méxico que sean mano de obra productiva veía yo un reportaje el otro día de centroamericanos que están sobre todo en la en la zona de de tijuana mexicali etcétera que ellos dicen no pues nosotros aquí este estamos prestándoles servicios no salvo las pequeñas tienditas son las que están vendiendo cosas porque ellos mismos preparan sus alimentos ellos mismos se cortan el cabello ellos mismos se lavan se hacen y todo por lo tanto no están dejando ingresos a los de allá y si les están causando problemas serios serios de verdad problemas muy serios a la gente de baja california norte en particular tanto en mexicali como en tijuana y eso a lo mejor como no lo vive de cerca el gobierno de la república pues no lo ha tomado en cuenta y en el caso de la frontera sur ahí ni se diga no entonces ojalá de verdad que por el bien de méxico se reconsidere este este apoyo que se está dando a los centroamericanos para empezar primero por méxico cuando ya no haya una persona que diga soy pobre o no tengo para comer el día de mañana entonces sí posiblemente estaremos en la capacidad de ayudar a otros en eeuu así es ahí están muy calificados como los desamparados que les dicen ya hay gente a lo mejor que por flojera no trabaja y los ayudan pero esa es ya cuestión de otro país y de otra cultura no pero yo creo que mientras estén en méxico tienen que ser productivos y cuando sean productivos entonces sí serán merecedores del apoyo que en un momento dado se les pueda dar para que tengan un trabajo pero no casa vestido y sustento así de rápido pues yo creo que no pero bueno así que comente usted dentro de este vídeo aquí a través de facebook síganme en rocío aragón mi vídeo blog en youtube haga sus comentarios y comparta también estos estos vídeos es importante que lo que lo comentemos que lo socialicemos si estamos o no de acuerdo en méxico se ha dado mucho eso de las famosas consultas no también esto debería de someterse a consulta para que los mexicanos nos sintiéramos incluidos en un acuerdo como este que más que beneficios yo diría nos perjudica a los mexicanos así que ahí se los dejo de de tarea y en relación a lo que está haciendo lópez obrador me está sorprendiendo no lo puedo negar me está sorprendiendo para bien solo espero no tener que decir en estos mismos comentarios que me decepcionó ojalá sea me sorprende cada día más y hasta me cae bien pues no eso es importante porque ha habido otros por cierto después de haberlo criticado mil ahora hablan bellezas de la noche a la mañana y pues tampoco yo creo que hay que ser medido sin embargo insisto el presidente de la república o el presidente de méxico como ya pone el gobierno de méxico no de la república mexicana como se había dicho me está sorprendiendo espero que para bien y no que después tenga yo que decir era puro jarabe de pico como decimos en méxico gracias otra vez y hasta la próxima en estos comentarios a través de mi vídeo rocío aragón mi vídeo blog denle me gusta a la página compártanlo igual en youtube es rocío aragón mi vídeo blog así me encuentran ahí así que ya lo saben hasta la próxima